No sé, poniéndote un ejemplo, Fave. Él no rapea como tal, pero tiene barras, nada más que las hace melódicas. Pero él, o sea, se ve que tiene como que esa escuela de, güey, métele barras. O sea, no es nada más de que ponerle una melodía bonita y ya, pero, o sea, él sí le mete a las barras. Entonces, pues, técnicamente todos tienen ahí el concepto de rapear. Sí. Si no rapean directamente, por lo menos tienen el rollo de las barras. ¿Y crees que en México como que más bien lo tenemos? Luego siento que lo vemos mucho como, ah, es que tienes que ser true y todo eso cuando ves otros países que ya son más abiertos en dejar entrar personas. Pues es que es el mismo estereotipo de, güey, del hip hop malandro y si tú eres fresa, ¿qué haces? Ajá. Güey, yo, o sea, yo, ahí están las canciones, ¿sabes? Es que yo tengo con qué defenderme en las canciones y doy el ancho. O sea, güey, yo tengo mi canción con Santa Fe Clan y tengo mi canción con los claxons y tengo mi canción con... Ajá. O sea, o sea, como, ¿sientes que lo que te caracteriza a ti es esa diversidad de géneros? Yo hago todo, o sea, prácticamente todo. Si tú escuchas mi primer disco, hay cumbia, hay rock, hay reggae, hay trap, hay rap, hay trap melódico, hay todo. Pero entonces, ¿cómo definirás tu sonido si haces todo? ¿Cómo definiría mi sonido? Ajá. Pues yo soy, yo soy versátil. O sea, yo soy versátil. Realmente, si pregunto, o sea, si a mí me preguntan, yo soy el más versátil de México. ¿Tú dirías que eres el más versátil de México? Claro. ¿Sobre todos? Sí. Sí, o sea, yo en lo que sea entro y canto y rapeo y arriba, abajo, como sea. Hay que tener huevos para decir eso, ¿no? Que me digan alguien, que me digan. O sea, que los sostengo con la mano. Los sostengo con los dos huevos. Con lo que digo, los sostengo con los dos huevos. Está bien, está bien, ¿no? Claro. Por ejemplo, esa canción con Santa Fe Clan saliste, yo siento que un poco de zona de confort, ¿no? Porque es una canción malandra. Pues sí, güey. O sea, la historia de la canción con Santa Fe Clan, hasta morir con Santa Fe Clan y Lil Benjas, fue que estábamos en un camp en Monterrey y pues nos dijeron de que, güey, o sea, ahí todo lo tenían organizado. Nos dicen, ¿saben qué? En este estudio hasta ahora tocan Santa Fe Clan, Das y Lil Benjas. Y nosotros así de, güey, pues venga, vamos a darle. Y, güey, me acuerdo perfecto. Sí ha sido las letras más como, o sea, que me ha causado como, a que sí le he tenido que pensar un poco más. Porque, pues, entramos al estudio. Ajá. Hacen el beat. Y Ángel dice que, güey, pues vamos a hablar de los problemas del barrio, de los problemas de la vida. Y yo así de chile a su madre. ¿De qué? Ay. ¿Cómo voy a hablar del barrio, güey? ¿Cómo te explico que no puedo hablar del barrio? Ajá. Porque, pues, hasta cierto punto yo también lo mantengo real, ¿sabes? De que yo no voy a decir nada del barrio si no vengo del barrio. Sí. Entonces, pues, yo dije, güey, problemas, problemas. Pues, yo nada más he tenido problemas de que, internos, mentales y emocionales, ¿sabes? Ajá. Y eso es justamente de lo que yo hablé en esa rola. Sí. Y yo lo mantuve real. Yo lo mantuve real sin tener que seguir este estereotipo de el rap malandro. Sí. ¿Sabes? ¿Sientes que hay gente que en realidad finge ese malandrés para mantenerlo real, pero en realidad no lo mantienen real? ¿Sientes que hay mucho de eso en la escena? Sí. O sea, muchos hacen eso. Ajá. Muchos hacen eso. Y, pues, por lo menos en mi caso no es así. O sea, no lo voy a hacer porque no tengo necesidad de hacerlo. O sea, yo con lo que he vivido, con lo que he pasado, en base a eso yo te cuento mi versión de la historia. Y en la rola va a estar. O sea, yo nunca voy a decir nada que no haya vivido, nada por lo que no haya pasado. O sea, todos son historias de mi vida. Sí. Yo nada más lo acoplo dependiendo del tema de la canción. Igual por eso es, o sea, regresamos a lo mismo. Puedo contarte, como son historias, como en las canciones yo cuento historias, puedo entrar en cualquier ritmo. O sea, es dependiendo. Si yo me siento con ganas de contar una historia en la que me puse bien pedo, pues te voy a hacer un trap, te voy a hacer un house. Ajá. Si quiero contarte una historia en la que me rompieron el corazón, te hago un reggae, romanticón, un trap melódico, o algo así. ¿Sabes? Es depende de la historia, en base a la historia. Yo veo por donde lo hago.